Volvió a caer chance millonario y dos ganadores en Cundinamarca se llevaron más de mil millones. Ya entregamos más de 12 mil millones de pesos en 2022. Juegalo en Supergiros o Surred. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy. Así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche 2 mil millones de pesos. Mucha suerte a nuestros aposadores. Recuerda que puede comprar su billete de Lotería del Tolima en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com En los puntos de la red de PECTI, en los puntos de la red de Anagana y de Chance de todo el país, en los puntos de venta de droga, la rebaja a nivel nacional. Siendo parte del club de clientes VIP también a domicilio en Ibaguera, mando el 312-592-9517 o con... Atrévete a ser millonario, juega a Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de Chance del país. 3, 2, 8, 4, de la serie número 103. Repito, el número 32, 84, de la serie 103, despachado a la ciudad de Ibaguera. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.